Oye, hablemos de los mentirosos. Estamos buscando el mentiroso del año, hemos abierto una votación para que la gente participe. Gato, mentiroso del año, gato, mentiras de la red, para que voten. ¿Hay algún mentiroso, Pablo Zúñiga, para ti? Bueno, yo creo que el mago Valdivia, sin duda, entra en esta categoría, pero de manera gloriosa. Sí, el mago Valdivia, de manera impresionante, y lo logró solucionar esto, básicamente, con los regalos que da su señora, digamos. Los autos y todo el tema. Pero salía de una y entraba a otra de manera notable. Dice que cuando se mandaba una embarrada el mago Valdivia, llegaba con un auto a la casa y le decía, mi amor, te traje un engañito. Exactamente. El mago Valdivia, sin duda, está... De verdad. Voto para el mago Valdivia, entonces, por parte de Pablo. A mí me parece que el gran olvidado de esta situación es un personaje que nos dedicó los primeros meses del año y nos tuvo muy atentos. Y fue Patricio Flores, quien perdió la identidad por dos. Porque primero estaba buscando paternidad en Don Francisco y después en Willy Sabor, que ya no es Willy Sabor. Además también perdió el nombre. Claro, entonces hay un problema ahí bastante... Aunque lo hubiera reconocido Willy Sabor, cagó, porque tampoco podría haber llevado la pedida de Sabor. Ya no es. Y estamos ahora buscando ya, no el metido solo yo solamente, sino un nombre para Willy Sabor. Que es un desafío, una persona que perdió su identidad, bueno, dando vuelta a los... Entonces, voto para Patricio Flores. Todo esto.